Muy bien, acabo de hacer RUT a un equipo ultra mega difícil, el A10 Este método funciona para la A50, la A30, la A20 Desgraciadamente no lo pude grabar porque este método ha sido bastante odioso Y ahorita voy a entrar al MySmarine a ver si me deja entrar No, ya tengo ahorita instalado ya el RUT acá Es realmente muy molesto como instalarlo Yo voy a más o menos dar una ayuda de como se instala en un próximo video Voy a instalarlo a la A50, a la A30, a la A20 Porque realmente es bastante jodido Una vez que se inicia el equipo no sale al toque Magiz Magiz Manager demora en salir Es algo que no explican en el video, el Magiz Manager demora en salir Y no tienen que instalar el APK, tienen que salir de forma automática Si ustedes están en el APK después de haber iniciado el proceso no rutea Y encima el equipo se puede quedar en SoftBrick A mí me ha pasado, tenía que flashear el sistema de nuevo Bueno, voy ahora a probar si funcionan los módulos Sposer Y voy a continuar grabando Ok, vamos ahora a meter los módulos No, no gracias Módulos Vamos a decirle más, permitir Vamos a poner el USB Rode SposetPay Samsung Vamos a poner primero este No Ok, ya tenía que actualizar esto El Riru Ahí están Bueno Módulos Bueno Ya están Ya activé los dos Ahora Vamos a reiniciarlo Para que se active Y continuamos Tenía que actualizar el Magiz Vamos a continuar Ok Detalle para Para explicar este No reinicien Tienen que apagar Y prenderlo Y cuando lo prendan Power y volumen arriba Porque si no los módulos Estos no se activan Y va a salir sin Rode Muy bien Eh Buah Este Se le tengo que meter Esta huevada Muy bien Rode SposetPay Samsung Realmente este SposetPay Es para todos No solo para Samsung Ajá Le damos Instalamos Y ya está Listo Módulos Sposet En A10 Funciona para la A10 Para la A20 Para la A30 Y para la A50 Bingo Montandon Módulos Módulos